La pelea de la pelea Creo que estábamos trabajando desde el 2023 y queríamos hacer esta pelea y nunca se pudo dar. Menos mal que ya en el 2024 sí se dio la pelea. Enfocado, que esté muy enfocado y que trabaje duro en el gimnasio. Eso es lo más importante para esa pelea esa noche. Todavía sigue los mismos sentimientos. Ya hace diez años que pasó esa pelea, pero bueno, a pesar de que le levantaron la mano a él, todavía me siento ganador. Me sentí un poco mal desde el principio, como normal, los primeros días. Pero bueno, gracias a Dios soy de mente fuerte y seguí para adelante en mi carrera y seguí haciendo lo que sé hacer, que es vocear. Y ahora mismo en el momento donde estoy, que soy campeón haciendo sesenta libras y gracias a Dios no me preocupa ninguna. Nada de eso me afectó. El 2023 fue un año duro para mí, que ya que tenía tiempo sin pelear, pero me mantuve entrenando desde el principio del año que empezó hasta el día de la pelea. Creo que fue una victoria muy emocionante, ya que el enfoque y la dedicación en el gimnasio es lo que te lleve el resultado. Estoy muy contento por la victoria de Andy Cruz y David Morrell. Es verdad que, menos mal que todavía en el mundo del museo profesional vamos a seguir. El cubano siempre va a tener su nombre en alto dando lo mejor de él en el cuadricátero. Significa mucho, ¿no? Ya que ellos, los que me conocen a mí, desde la generación mía, que hay muchos que están aquí, saben que yo soy un museador de Cuba, enfocado y trabajador. Creo que me siento contento que yo sea para ellos un espejo.